Yo quiero ser el guardián de las nubes para llevar el agua a las piernas secas Yo quiero ser el gran pintor de estrellas para que la noche sea más bella Quiero tejer maravillas, desinventar las cadenas, cambiar la dirección de la tierra Eso es lo que yo quiero ser Buenas noches, soy Cerrero Perú y esto es Un Cuarto de Hora con Preguntas Perú En el programa de hoy nos acompaña Donald, el mito que creó al miedo, el terror de los niños Con nosotros, el coco Buenas noches, buenas noches niños ¿Es usted el coco? Ajá, sí, el coco O sea que usted asusta a los niños No, 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 nunca, nunca, nunca Pero usted es el coco Ajá, sí niños, yo soy el coco Por eso, o sea que usted es el que asusta a los niños No, niño, nunca, 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 ya te dije ¿Y cómo se llama eso con lo que las mamás asustan a los niños? Eh, la correa No, no, no es la correa Es usted, el coco Ajá, que no, no asusta a los niños, no asusta a los niños Señores Estas son fuertes afirmaciones El coco niega ser el coco Por eso es que este país está como está Por cocos como ese Como ese Como ese Que niegan su identidad Ah, nunca niego mi identidad Ya te dije que soy el coco ¿Sabes qué? Ya me rayaste Señores El coco Se rayó No va a aceptar más preguntas Estamos por terminado el programa Buenas noches Buenas noches Buenas noches En la oscuridad, aguardan criaturas desconocidas. Y no siempre tenemos las armas para enfrentarles. Por eso, ten siempre en casa. Pan de ajo, espantavampiros. Pan de ajo, espantavampiros. Nunca los vampiros temieron tanto. Luzes, cámara, acción. ¿Quién no se lo ayudará a despertar? Pan de ajo, espantavampiros. ¿De dónde sale un perro? Buenas, niñas, niños. Soy Don Lolo y hoy vamos a leer otro cuento. Vamos a ver cuál es el cuento del día de hoy. Un día en el colegio nos enseñaron sobre los dinosaurios. Y nos enseñaron que Dino significa terrible. Porque era muy grande. Aunque no todos eran terribles. Cuando llegué a casa, le dije a mi tía, que es la persona con la que yo vivo, que quería un dinosaurio. Si yo tuviera un dinosaurio, le dije a mi tía, le daría todos los días de comer. Si tú tuvieras un dinosaurio, no nos alcanzaría el dinero para comer. Pero si yo tuviera un dinosaurio, insistí, limpiaría cuando hiciera popó o pipí. Si tuvieras un dinosaurio, no te bastarían diez días y diez balas y diez bolsas grandes para recoger todo lo que haría. Pero, si yo tuviera un dinosaurio, lo sacaría a pasear todos los días. Si tuvieras un dinosaurio, al pasear aplastaría las casas de todos los vecinos. De todos modos, si yo tuviera un dinosaurio, dormiría en mi cuarto. Si tuvieras un dinosaurio, ni tu cuarto, ni en la sala, ni en el patio podría dormir. No volvimos a hablar del tema porque me pareció que mi tía, como que no quería un dinosaurio de mascota. Sin embargo, al otro día, mi tía llegó con un perrito que encontró abandonado en la calle. Y yo le puse perrosaurio, aunque es pequeñito. Pero si vieran cuánto come y cómo ensucia y cuánto corre y cómo duerme, sabrían que es un perrosaurio. Tener un perro es una dinoresponsabilidad. Pero el cariño que le tengo también es terrible. Esto me acuerda del primer perrito que yo comí. yo tenía un perrito. ¿Qué? Mira. No, no, no. No, 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 no. Yo tenía un perrito también, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ess. No. Res. hacen bien para tu salud? ¿Te gustaría dejar de gastar dinero en productos que dañan el medio ambiente? ¿Quieres tomar algo saludable y no sabes qué? Una bebida divertida. Una bebida saludable. Jugo de zanahoria, la mejor opción para tu sed. Mejora tu vista, consiente tu piel, cuida tu salud. Jugo de zanahoria, el favorito de los conejos del mundo. Interrumpimos la transmisión de este programa para dar un boletín de última hora. En este momento en el barrio de San Mateo se está produciendo una persecución intensa. En el lugar de la noticia está nuestro reportero Sin Cámara, quien como siempre nos envía un audio para contarnos qué está pasando. Sin Cámara, ¿qué es lo que está sucediendo en el barrio de San Mateo? Efectivamente, en este momento estamos presenciando una persecución que podríamos llamar de tipo Hollywood. La señora Magda Pérez persigue a su hijo Pablito por todo el barrio con una correa. Y Pablito corre inalcanzable. Vamos a ver si podemos entrevistar a la señora. Venga, para acá Pablito. Venga. Venga, no se hagan el toque. No se hagan por aquí. Señora, una pequeña entrevista para SDF Noticias. ¿Por qué persigue a Pablito? Porque este veraco me ha perdido en matemáticas. Esta sí no se la va a perdonar. Uy, pero, ¿pero no será que Pablito necesita ayuda con las tareas? A mí también me va muy mal en matemáticas. ¿Así? ¿También crees un juegazo? Venga, para acá. Venga, yo sí, yo sé, ahora. No, no, no. Venga, para acá. Venga, para acá. Venga, para acá. No, yo le prometo que mejoro. No, no, no. ¡Ay! 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 ¡Tengo que oír! ¡Continúen ustedes en el estudio! Bueno, esperamos que no les suceda nada malo a nuestro reportero. Bueno, eso es todo por hoy. Esto es SDF Noticias, el noticiero sin fondos. Sigan ustedes con su programación habitual. Buenas noches. No te pierdas. Este fin de semana, el programa con más diversión, más acción, más suspenso. ¡El Chico Parezoso! Con escenas nunca antes vistas, el mejor reparto y sonido 5.1 HD, Wi-Fi, un, dos, tres, por mí. No te pierdas. Este fin de semana, el chico parezoso. ¡El Chico Parezoso! Patrocinado por Jugo de Zanobor. Patrocinado por Jugo de Zanobor. Buenas noches. Bienvenidos. Mi nombre es Jane Gordillo. Y esto es Sweepio. Cine decente para gente inteligente que no miente ni se arrepiente. Y lleva todo en la mente. Esta noche en nuestro programa, una pieza revolucionaria del cine documental, que dejó expuestas todas las bases de este género. Una película poco difundida, pero muy perseguida. Veamos el tráiler. Este año nos estamos comiendo el cuento de que los chicos están haciendo las tareas, pero que sus mascotas están comiendo las tareas. Esto no puede seguirse presentando. Eso es una infamia. Señor presidente Miguelito Moros, presidente pendiente, ¿qué nos puede decir de las fotos de aquí? Aquel famoso perro comiendo tareas. Eso es rumores, no tiene ningún fundamento periodístico. Es una infamia. Es totalmente mentira. Un documentalista arriesgado. Soy Melito Moros y hoy vamos a entrevistar a unos posibles informantes sobre la desaparición de las tareas de los chicos. ¿Sabes algo sobre la desaparición de los trabajos de los niños? No pueden echarle toda la culpa a los niños. ¿Usted qué sabe sobre la desaparición de las tareas de los chicos? La verdad, estaba allá afuera. Tenía que ir a buscar. ¿Y si le damos un hueso? ¿Por qué huye, señor? ¿Hablemos? Son las tareas de los chicos. No descansará hasta descubrir la verdad. Buenos días, muchachos. Hay que estar en el momento adecuado. ¿Usted ha sido víctima del destrozo de tareas por parte de los perros? Sí, sí, los perros se las comen todas y las destrozan y las comen a pedacitos y se las acaban todas. Y mi mamá me dice que la hago otra vez y yo no quiero y no quiero y no quiero. Hay que buscar ese nudo y hacer las preguntas correctas. Buenos días, señoras. ¿Tiene algo que llegar al respecto? ¿Cuál es, señor? Por favor. El destrozo de tareas de los perros a los niños. Hasta luego, señor. Hasta conseguir la prueba que necesita. Siempre supe que algo escondía. Interrumpimos la transmisión de este programa para entregar un boletín de última hora. La discusión sobre si es verdad o no que los perros están comiendo las tareas de los niños ha dado un nuevo giro. Ahora que el polémico documentalista Miguelito Moros ha publicado unas fotos muy comprometedoras con las manos en la masa de una gran figura pública. Como siempre, nuestro reportero sin cámara nos tiene un audio para contarnos qué es lo que está sucediendo. Sin cámara, ¿quién es este personaje público y qué fue lo que encontraron haciendo a este personaje? Pues se trata ni más ni menos que de Severo Peludo, el famoso presentador del programa Un Cuarto de Hora de Preguntas Peludas. Aquí tengo precisamente las fotos que le tomó Miguelito Moros. Si las vieran... Lo primero que tengo que decir... Es que los perros no podemos hablar de este tema. Severo Peludo es un compatriota. Alguien entregado con nosotros. Alguien que lleva la bandera en su corazón. Pero lo haré. Fueron los adultos quienes nos entrenaron para comer tareas cuando eran niños. Pero ahora lo niegan. Porque quieren que sus hijos sí las hagan y las entreguen. Desde ese tiempo no puedo parar de comer tareas o documentos. El gobierno me contrata para comerme los documentos legales. ¿No tiene un libreto para comérselo? Severo Peludo es una infamia. Es una mentira completa. Es una vergüenza. Para la nación hay que desterrarlo. Hay que sacarlo de acá. Un documental con papás enojados. Profesores alojados. Y políticos alojados. Ahora necesitamos que nos cuente. Para medio trabajo usted, señor, por favor. ¿Para qué medio está trabajando? Por favor, mañana. Esta película nos plantea una tesis muy importante. La apostesía prometedora tras la democracia de la república. Un complot neorevolucionario. Para pensar, mi querido público. Para pensar. Bueno, ha sido todo un placer estar con ustedes. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Buenas noches. Hola, ¿quieres ser mi amigo? ¡Ay, no! Sabemos que se siente ser como tú. Hola, Mieggis. ¿Cómo estás? Ser siempre motivo de llanto una vez más. No, no llores. Solo quiero que hable. Por eso, hay un lugar para ti. Soy una cebolla. Estoy muy contenta de estar acá. Pero estoy muy triste porque me siento sola. Nadie me escucha. Todo el mundo llora cuando intento hablar con ellos. Estoy llorando. Sociedad de cebollas anónimas. Sociedad de cebollas anónimas. Donde todos somos motivo de llanto. Ay, 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 ay. Estoy en soledad. 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 Siente el llamado de la selva. Y por si fuera poco, puedes llevar también al fiel compañero de luchas del árbol. El perro regadera. Riega tu árbol de verdad. Porque ¿qué sería del perro sin el árbol? Y del árbol si nadie lo riega. Por eso piden a tus papás que te compren el árbol, figurita de acción, la semilla, los frutos, el perro regadera para esta Navidad. Que es la mejor época que tenemos para hacerte gastar dinero. Yo quiero ser el guardián de las nubes para llevar el agua a las piernas secas. Yo quiero ser el gran pintor de estrellas para que la noche sea más bella. Quiero tejer maravillas. Es inventar las cadenas. Cambiar la dirección de la tierra. Eso es lo que yo quiero ser. Quiero ser bombero que apague el fuego de todas las armas de todas las guerras. Y el cerrajero que fabrique la llave. Que limpia la tierra en sus cadenas. Quiero tejer maravillas. Es inventar las cadenas. Cambiar la dirección de la tierra. Eso es lo que yo quiero ser. ¡Eh! Prepara! ¡Eh! ¡Eh!